Frida Sofía, hija de la talentosa Alejandra Guzmán, se ha convertido en todo una chica fitness, encargada de mantener un sensual cuerpo, esbelto y tonificado podemos ver que la joven se ha convertido en una promesa para el mundo del deporte y el cuidado alimenticio. La nieta de Silvia Pinal, realiza tutorials acerca de cómo equilibrar los alimentos de una manera saludable, así como las mejores rutinas de ejercicio para tener el cuerpo que deseas. La también modelo se ha acercado al mundo de la fama al igual que su exitosa madre, donde la hemos visto en vídeos del cantante Larry Hernández, así como posar en la famosa revista Playboy, Frida Sofía ha tratado de forjar una gran carrera. Sus seguidores la han apoyado desde que se mudó a la ciudad de Miami, donde empezó a darse a conocer, pero siempre están los no tan seguidores que la han criticado como a cualquier otro famoso, la modelo no aguantó más y explotó en contra del ciberbullín que recibe expresando lo siguiente. La verdad es que trato de nunca poner atención a los comentarios negativos de la gente CU, hay envidiosa pero a veces neta no m, ese así que yo me amo y si no me amas, me vale m, y deja de ver mi Instagram se feliz, manifestó. Cabe mencionar que la guapa joven jamás ha tenido problemas con alguien y nunca ha estado en problemas k-antraversials.